Sí, buenos días, ¿cómo les va? Sí, más que nada queríamos dar por ahí una información propia de nuestra localidad, de epidemiológica, como decís vos, hoy por hoy, miércoles, en el cual en los últimos días transcurridos, los primeros días de la semana, hemos tenido una serie de hisopados que todavía se está esperando la confirmación de los resultados, de los cuales hemos venido haciendo los procedimientos lógicos de aislamiento necesarios, como siempre hemos ido procediendo, y bueno, por eso hoy me está acompañando Claudia, más que nada, la directora del hospital, como para que dé una explicación profesional respecto de los procedimientos que ha venido haciendo nuestro hospital desde el lunes hasta la fecha. Bueno, buenos días. Bueno, sí comentarles que desde el lunes se hicieron dos hisopados, que todavía no tenemos obviamente el resultado, un hisopado que corresponde a la localidad de Cerrito y el otro a la localidad de Brugo. Los pacientes están en este momento internados en el hospital, aislados como corresponde, y en buen estado de salud, simplemente están controlados ahí en el hospital. Los resultados del hisopado no los tenemos todavía. Y de todas maneras, los contactos estrechos de cada uno de esos hisopados que se hicieron están controlados y están en comunicación permanente con nosotros. Tenemos un caso activo que es anterior de la semana pasada, al cual también se le está controlando permanentemente. Nosotros lo que hacemos es comunicarnos telefónicamente con los pacientes, los positivos o los sospechosos o los contactos estrechos para ver cuál es su estado de salud. Y los pacientes están bien, el positivo está muy bien, él y su familia. Y tenemos, en el día de hoy, se hicieron nuevamente dos hisopados que, por eso y por ahí un poco lo del cierre de la estación de servicio, que para no alarmar tanto a la población, se hicieron dos hisopados de pacientes de la localidad que presentaban síntomas, los cuales también los contactos estrechos están ubicados y aislados preventivamente. Tengamos en cuenta que si nosotros no tenemos un caso positivo, no podemos aislar, hacer un aislamiento obligatorio. Es solamente un aislamiento preventivo hasta que tengamos el resultado del hisopado y eso fue lo que se le sugirió a estos dos hisopados que se hicieron en el día de la fecha. Por eso también preventivamente seguramente se ha cerrado la estación de servicio. No por otra causa, simplemente es preventivo hasta que tengamos el resultado del hisopado. ¿Qué pasa con los contactos estrechos de estas personas que están siendo hisopadas y guardan el resultado que hasta ahora no están de alguna manera... Todos los contactos estrechos de las personas que se hisoparon desde el lunes están en aislamiento voluntario. Voluntario. Preventivo en realidad. Es lo que se debe hacer, exacto. Uno le sugiere a las personas a los que se hisoparon, nos dan la lista de personas con las cuales estuvieron las últimas 48, 72 horas solamente, previo a la aparición de los síntomas. Entonces, se hace esa lista, se los ubica telefónicamente y se les informa que deben estar aislados hasta tener el resultado del hisopado. ¿Qué se entiende por contacto estrecho? Bueno, contacto estrecho es la persona que estuvo con una persona COVID positivo durante por lo menos más de 15 minutos y sin protección. Eso es sumamente importante, porque uno puede estar con un COVID positivo y estar protegido con barbijo o con distanciamiento y no es un contacto estrecho. O sea, el contacto estrecho es que vos tenés que estar más de 15 minutos sin ninguna protección. O sea, sin tapabocas y en menos de dos metros de distancia. O tomando mate o alguno. ¿En el caso de que la protección ya sea estado, que los dos metros ya sea estado, que haya un lugar abierto, no haya compartido mate o vaso, ¿ya no se considera estrecho? Sí, siempre se considera contacto estrecho. Lo que pasa es que en ese caso es muy probable que no deban hacer aislamiento. Que es el caso que uno observa mucho en el personal de salud. Uno está en contacto estrecho con pacientes COVID positivos, pero si uno está con todas las medidas de precaución y de prevención, no necesita hacer aislamiento posterior porque no es posible el contagio. Exacto. Sabemos que por estos días son muchísimas las hisopadas en la provincia. ¿Hay un tiempo estimado de saber los resultados de salud? ¿Se le informó algo? A nosotros nos informan cuando está el resultado del hisopado, desde vigilancia epidemiológica nos mandan por WhatsApp el resultado. Eso está demorando, en los últimos que nosotros hicimos, más o menos 4 o 5 días. Es lo que se está demorando. ¿Están? Exacto. Bueno, están sobrepasados seguramente. ¿Y quisieron animar a la paella? Sí, están demorando. Exacto. Sí, están demorando, pero bueno, por eso, desgraciadamente la gente que está en contacto estrecho con los pacientes probables, COVID va a tener que hacer aislamiento hasta 4 o 5 días que tengamos los resultados. Una vez que uno tiene el resultado, si es negativo, obviamente se liberan y si es positivo, tienen que hacer aislamiento durante 15 días, en los 14 días correspondientes, ¿no? Hay una cosa que creo que nosotros tenemos que pedirle a la población en cuanto a la responsabilidad y al compromiso, al compromiso de cuidarse y a la responsabilidad que somos, nosotros somos responsables, cada uno de nosotros de evitar la propagación de esta enfermedad. Si nosotros, por ejemplo, nos ha sucedido unos casos que vienen aislados de Paraná por ser contactos estrechos de Paraná y que nosotros no nos enteramos, nos enteramos solamente cuando aparece algún síntoma. Eso a mí me gustaría pedirle a la población que el que venga aislado de Paraná o de algún otro lugar por un contacto estrecho, que por favor se comunique con el municipio, con la comisaría, con el hospital y que nos informen, porque nosotros a veces no lo sabemos y nos enteramos de casualidad por alguna situación. Entonces, es importante eso porque es importante el compromiso que tenemos que tener cada uno para poder cuidarnos, para cuidar al resto de la población y para evitar la propagación de la enfermedad. Nosotros somos los únicos responsables de evitar la propagación. Y sabemos que esto se va a acentuar en estos días. Y es muy probable, es muy probable, no hay ninguna meseta todavía. Y bueno, nosotros desgraciadamente acá en Cerrito hay mucho contacto con Paraná, hay mucho vínculo con Paraná, vínculo laboral y bueno, el riesgo está latente. Entonces, tenemos que ser responsables. Informar inmediato. Exacto. Sí, para, entonces, en síntesis, hasta aquí Cerrito ha tenido cinco casos de COVID, uno activo que se encuentra bien. Exacto. Hay cuatro hisopados que se han realizado y a la espera del resultado. Tres hisopados. Tres de Cerrito y uno de Brú. Tres hisopados que se hicieron para Ciudadanos de Cerrito y uno de Brú. ¿Personas aisladas? Sí, hay personas aisladas, los contactos estrechos de cada uno de los pacientes que se hicieron los hisopados. En el caso activo también está su familia aislada nada más. Y, bueno, de los otros también son más o menos cuatro o cinco por cada uno de los que tenemos aislados preventivamente, ¿no? Sí, por eso es importante informar, más que nada, las situaciones. Bien aclara Claudia respecto al tema de las personas que se les indica desde por su relación laboral, que son desde Paraná o de otros lugares, que se les indica aislamiento obligatorio, la necesidad de poder informarnos a nosotros más que nada porque de esa manera, ya sea tanto en la municipalidad, el hospital o la policía, tenemos un estrecho vínculo y vamos estableciendo, digamos, las redes como para poder contactarnos con esas personas y con quién estuvieron esas personas porque también tenemos que trabajar preventivamente porque esa persona que hoy por hoy está aislada obligatoriamente puede estar la posibilidad que en algún momento comience con síntomas, como bien dice Claudia al respecto, y en ese sentido también tenemos que establecer, digamos, conocer con quién estuvieron. Entonces es una forma, digamos, más que nada preventiva desde nuestra parte ir estableciendo, conociendo más que nada, informando para que nosotros podamos ir estableciendo los contactos necesarios y haciendo las sugerencias en el sentido de poder cuidarse, de autoaislarse, de no andar mucho en la comunidad. El virus, digamos, lamentablemente el domingo estuvo confirmando un caso positivo. Hoy a tres días estamos informando y brindándole la información a la comunidad respecto de tres hisopados que estaremos esperando, estaremos esperando por supuesto el tiempo necesario para ver la confirmación o no, digamos, los resultados. Y por supuesto, apelar más que nada en este momento a la solidaridad, al acompañamiento, al autocuidado. Creo que ha sido muy clara la directora respecto al tema de lo que es contacto estrecho, si nosotros nos cuidamos, mantenemos el distanciamiento, el barbijo cuando nos vinculamos con nuestra persona o porque tenemos que trabajar obligatoriamente en un lugar u otro o vincularnos con personas que por ahí vienen de sectores o de ciudades de transmisión comunitaria, es de vital importancia cuidarnos y ser solidarios. Hoy por hoy, más que nada, si nosotros cada uno tomamos la responsabilidad y el autocuidado, entendemos que está más que claro que esto, digamos, no debería avanzar, sino deberíamos tener controlado de manera que lo estamos teniendo. Pero si no lo hacemos, corremos mucho riesgo de que esto se propague. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta e informar es que la gente que va, como yo decía, de Paraná, que es una localidad de circulación comunitaria, que por razones laborales tiene que viajar a Paraná, que cuando regrese a la localidad que evite circular, que evite circular y evite tener contacto con gente, excepto con su familia. Es importante que ellos sepan que son probables contagiadores, entonces es sumamente importante que esa gente tenga el compromiso de decir, bueno, yo tengo que trabajar en Paraná, pero vengo y me quedo en mi casa, no ando circulando por la localidad. Eso como para que lo tengan en cuenta también, porque bueno, laboralmente uno no puede evitar tener el contacto con una ciudad de circulación comunitaria como es Paraná en este momento, pero sí podemos evitar circular acá. Y cuando volvemos a hacer ritmo, pasas por Avenida Racedo y no hace uso de otro acceso. Sin lugar a dudas, sí, totalmente. O sea, sabemos bien que los controles específicos es por Avenida Racedo, entonces creo que hay que ser, insisto, hablamos de solidaridad y ser prudentes en ese sentido, o sea, tratar de ingresar por donde corresponda. Creo que hoy por hoy el tema de la viveza criolla no sirve para nadie, no sirve para nada. Entonces tratemos de hacer las cosas como corresponden y en definitiva si tenés que ingresar a la localidad de Sorito y tenés las habilitaciones correspondientes o si sos de Sorito y fuiste a un lugar de transmisión comunitaria y fuiste de acuerdo a las habilitaciones correspondientes que te pertenecen porque trabajaba, porque haces un trabajo esencial o por una cuestión de salud, no hay ningún tipo de inconveniente y en definitiva hay que hacer las cosas como corresponden. Acá está en juego la salud, no está en juego una viveza criolla, un beneficio económico o lo que sea, es la salud, la salud de nuestros vecinos, la salud de un ser querido que a veces por sin querer lo podemos poner en riesgo hasta su propia vida. Entonces por eso mismo la solidaridad, el autocuidado, más que nunca, más que valedero por ahí la recomendación a todos nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.